¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Amigos y amigas, ayer fue la Ubisoft Forward, esta presentación de videojuegos que hizo ayer Ubisoft Donde, en este caso, metieron actualizaciones e información sobre Rainbow Six Mobile Como ya sabéis, está bastante, bastante cerquita una beta cerrada La primera beta cerrada de este juego que, como digo, llega para móviles Solamente para la gente de Android, esta beta cerrada, quiero dejarlo claro Y ayer, pues como he dicho, dejaron más información sobre esta beta Así que vamos a verlo, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Vamos a ver un vídeo de presentación, donde vamos a ver imágenes, gameplay incluso Y, lo más importante, cuando sale la beta cerrada de Rainbow Six Mobile Para qué sitios está disponible Y obviamente, abajo en la descripción tendréis el enlace para registraros previamente ¿Vale? Para que podáis jugar esta beta Más cosas, deciros de que si os mola el contenido de Rainbow Six Mobile Los animo a que os suscribáis al canal Porque con esta beta cerrada, pues obviamente haré contenido bastante interesante Así que todo el mundo atento, porque se vienen cositas nuevas sobre Rainbow Six Mobile Vamos a darle caña, amigos, como digo, vamos a ver el vídeo Y, eh... vamos a ver qué pasa Vea, va, vamos allá A ver qué pasa Este vídeo, como digo, lo presentaron ayer en la Ubisoft Forward ¿Vale? La conferencia de videojuegos de Ubisoft La cual, enseñar con muy poquita cosa Aquí veo a Frontera Vamos a Jagger, veo a Rook, veo a Kaveira Maverick, Twitch, Ash, Cubana Jin Leech Robo Six Mobile ¿Y para qué plataforma se está? Bueno, estará disponible esta beta cerrada, amigos y amigas El 12 de septiembre y por lo cual no estoy muy contento en este vídeo Es porque estará disponible para la gente de USA, para la gente de Brasil Para la gente de Canadá, de Filipinas, México, Singapur e India ¿Vale? Otra vez nos quedamos la gente de Europa Sin poder probar, en este caso, la primera beta cerrada de Rainbow Six Mobile No me quiero parar mucho aquí porque es claro, ¿vale? El mensaje es claro por parte de Ubisoft Lo único que quiero decir es que la verdad que esto no lo había visto en la vida ¿Vale? No lo había visto nunca Que lo hagan una vez en una alfa o lo que sea de no meter a la gente de Europa Bueno, lo puedo llegar a entender Pero en una beta cerrada no meter a la gente de Europa La verdad que nunca lo he visto Nunca lo he visto en ningún lanzamiento previo de un videojuego Nunca es la primera vez que me quedo sin jugar o sin poder jugar una beta Porque no han incluido a la gente de Europa Por lo que parece, les interesa que haya más jugadores O que hay más jugadores para los juegos de móviles En estos lugares, ¿vale? Y en Europa, pues bueno, parece ser que es un sitio de mierda Para juegos de móviles Y nada, por eso es una zona, un lugar que no interesa Entonces, es por eso, por lo cual, no han metido a Europa Para poder probar esta beta cerrada Obviamente, deciros de que Voy a poner otra vez el video Deciros de que, por supuesto, si tenéis acceso a esta beta cerrada Y podéis jugar, pues bueno Si me podéis mandar capturas de pantalla Un video enseñando el menú Enseñando los operadores Incluso una partida Os lo agradecería muchísimo Ya sabéis que, bueno, para la gente de México Lo tendrá disponible Pero, por lo demás, no hay nada más de información Esta beta cerrada empieza el 12 de septiembre Es decir, mañana mismo El lunes, 12 de septiembre Y nada, otra vez nos quedamos fuera Otra vez me voy a quedar sin hacer contenido sobre este juego Que tantas ganas tenía Y nos vamos a quedar sin probarlo Nos vamos a quedar sin probarlo Entonces, lo que os he dicho Si tenéis la suerte de poder jugar A esta beta cerrada de Remusix Mobile Os animo a que, por favor Ya sea cualquier tipo de gameplay Cualquier tipo de información Menús, operadores, armamento Todo, al final, lo relacionado con este juego Alphapax, tienda Me lo paséis al correo que tenéis abajo en la descripción Y nada, la verdad, gente Poquito más hay que comentar La verdad que me sorprende y mucho Me sorprende y mucho que no esté Europa Como he dicho antes Es la primera vez que me encuentro en una situación como esta Que literalmente una beta o una alfa Me quedo sin probarla Porque no han elegido a Europa como lugar Para jugar esa beta o esa alfa Previamente, antes del lanzamiento Del propio juego Y bueno, por lo que se dice Es que en este tipo de lugares Suele interesar muchísimo más Este tipo de juegos para móviles Que en Europa En Europa hay menos interés Por este tipo de juegos Entonces, bueno, me sorprende muchísimo La verdad, no me había pasado nunca Es la primera vez que me pase Me he quedado completamente flipado No sé si en un futuro Tendremos una beta abierta O ya el juego normal Y lo podremos jugar Por primera vez Así que nada De momento pues toca aguantarnos Ya sabes que yo me gustaría probar el juego Primero en un emulador Para ver realmente como es Y luego pues en este caso Ver como puedo crear contenido Yo creo que todo el contenido que haría Sería por parte del emulador Básicamente quiero enseñar el juego entero Jugar partidas y demás Y creo que la mejor manera Es en emulador La verdad De hecho Hay muchos creo Desde contenido de Cosmobile O lo que sea Que también lo han hecho Con emulador Bueno La verdad que creo que Es muchísimo mejor Que obviamente Jugar en un móvil Aunque el juego sea en un móvil Obviamente Pablo ¿Para qué te vas a descargar Un emulador para jugar Este juego Si es realmente de móviles Y todo el mundo lo va a jugar Con móvil Bueno Porque creo que enseñarlo Para eso es un juego normal ¿No? Pero bueno Pero creo que enseñarlo Es mejor Obviamente con emulador ¿Vale? Ya sea para jugar Menú y demás Me parece mucho más sencillo Y mucho más fácil ¿No? Aunque sea de móvil ¿No? Pero bueno Eso ya lo veremos Eso ya hablaremos Sobre eso De momento De momento Toca esperar Toca aguantarnos Y de momento Para la gente de Europa No estará disponible Esta beta cerrada Solamente para los lugares Que hemos visto Anteriormente Repito La beta estará disponible El día de mañana Para hacer En este caso La precarga O intentar Poder jugar Al juego Tenéis que registraros Abajo En la descripción Con Google Play ¿Vale? Para la gente de Android Y diría que para la gente de ellos No está ¿Vale? Aunque sea probarlo Aún así probarlo A ver si tenéis suerte Y para la gente de ellos Pues está Pero desde un principio Ellos mismos han dicho Que esta beta cerrada Solamente estará Para la gente de Android ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Un vídeo de información Simplemente Hablando un poco Del tema Dando mi opinión Cuando lo vi Me sorprendió muchísimo Es lo único Que me interesaba De esta conferencia De Ubisoft De Ubisoft Forward De hecho es que No enseñaron Enseñaron un poquito más Enseñaron Sobre todo A SES Inscript Y lo demás No tenemos información Sobre X Defined Y no tenemos Absolutamente nada Sobre nada Así que nada Toca esperar Toca aguantar Y nada más Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Lo siento Para los jugadores Que seáis de Europa Como yo Que tuvieseis ganas De probarlo En Music Mobile Pues tocará esperar Para una beta abierta O para la salida Del juego Que de momento No tenemos fecha Así que nada Yo supongo que será Inicios de 2023 Un placer como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao